La Universidad de Nariño les dio una cálida y cordial bienvenida a los estudiantes que ingresan a primer semestre académico en 17 programas. Para hablar sobre este tema invitamos al Dr. Carlos Solarte Portilla, rector de nuestra Alma Mater. Dr. Solarte, bienvenido a Viva la U. Bueno, muchísimas gracias, un respetuoso saludo a los televidentes. Y sí, nosotros decidimos desde el año 2014 recibir a los estudiantes, hacerles conocer los aspectos más importantes de la institución y de sus programas, pero sobre todo a manifestarles con toda la sinceridad, con todo el cariño que estamos aquí para servirlos, para resolver sus problemas, para que puedan tener el mejor ambiente posible en la formación y para cumplir nuestros compromisos que son institucionales, sobre todo los contenidos en la misión y en la visión, al igual que en el proyecto educativo institucional. Primero la persona, después el ciudadano, después el profesional. Creemos que nadie puede ser buen profesional si no es buen ciudadano, pero sobre todo buena persona. Así que con esa disposición, con esa convicción, nos da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo grupo de estudiantes que inician actividades en el día de hoy. 1.100 estudiantes ingresaron a primer semestre en diferentes programas académicos. 2.100 estudiantes que ingresan por primera vez a esta casa de estudios con muchas expectativas, porque pretenden convertirse en los mejores profesionales. Decidí ingresar a esa institución porque he escuchado y tengo conciencia de que es una de las mejores, acreditada por supuesto, y pues decidí comercio internacional porque me llama mucho la atención este tipo de áreas, donde se manejan números, se puede aprender idiomas, se está en contacto con el mundo exterior. Siempre ha sido mi sueño entrar a esta universidad, porque pues primera es una de las mejores del país y aparte es pública, y pues el programa de ingeniería ambiental me gusta porque, o sea, siempre he sido una persona súper ambientalista, que le gusta cuidar su medio ambiente para poder así cuidar a futuras generaciones. Yo entré a esta universidad por lo que está con la certificación en alta calidad, también por lo que es muy recomendada en la región.